La invitación de LinkedIn para todos nosotros que estamos participando es que compartamos contenido profesional, nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros años de experiencia y lo podemos hacer de muchas formas. La primera sería y la más simple, los textos, cuando tú haces una publicación contando una respuesta, una solución o una idea de reflexión que tú tengas y que le pueda servir a las demás personas. Otro formato de texto son los comentarios, cuando tú ves la publicación de otra persona, de algo que te resuena, que tú dominas, que también puedes aportar, ahí publicas. Y la tercera es, y que le están dando mucho impulso, los artículos colaborativos. Inclusive, si tú participas en varios de manera constante y consistente, te puedes ganar por ahí el sign este de Top Voice, de acuerdo a lo que estés compartiendo. Otro sería las imágenes, que tú generas una imagen y puedes publicar textos sobre la misma imagen o la imagen utilizarla como presentación de ese mini artículo que tú vas a hacer y que también son muy útiles. O con tus imágenes puedes hacer un reel, que lo subes como un documento, como un PDF, y que además las personas, además de disfrutarlo, si les parece interesante, lo pueden descargar y quedarse en su colección de piezas de comunicación. Otra son los artículos que funcionan como un blog. Yo les soy honesto, fueron los primeros que utilicé ya hace muchos años y no tuvieron mucho movimiento, no hacían nada. Luego aparecieron los newsletters, que LinkedIn si te ayuda a darles difusión. Ahí tengo como casi mil suscriptores. Y cada vez que tú haces una publicación, de acuerdo a la frecuencia que dijiste, lo mandan a esta gente que amablemente se ha suscrito a tu canal. Que les soy honesto, la tengo descuidada. Ahora necesito volver a retomar mi hábito de la escritura del newsletter, pero es otra buena manera en la que ustedes pueden compartir información. Y yo me he dado cuenta, cuando busco cosas que tienen que ver con LinkedIn en Google, mayormente me manda a newsletters de otras personas que amablemente han compartido la respuesta que yo estoy buscando. O sea, que quiere decir que es una buena herramienta y que es muy útil. La otra son los videos, los videos pregrabados como este que estoy haciendo hoy aquí, y que ya aparece en la nueva dinámica que está utilizando LinkedIn de videos y que le está dando mucho impulso. Vamos a ver qué tal funciona. Y esos los grabas, ahorita los estoy pregrabando, le puedo posprocir, le voy a poner subtítulos seguramente, mis layouts, y vámonos, lo mandas. El otro, y que ese me gusta mucho, y lo usé mucho en Clubhouse, son los eventos de audio. Donde ustedes abren una sala, empiezan a desarrollar el tema, y las personas que van llegando a este audio evento se pueden integrar simplemente para escucharte, o pueden subir contigo para allí establecer charla, para hacerte preguntas, para crear comunidad. Yo creo que esa es la mejor manera de fidelizar con tu comunidad, porque lo único que necesitas es tu teléfono, unos audífonos, y ya puedes empezar a platicar con las personas, y puedes desarrollar muchas dinámicas interesantes con los eventos de audio. A mí me encantan, de hecho, con los eventos de audio y con las salas de Clubhouse en aquel entonces, fue como produjimos todo sin comercial, que ya pasamos de 1750 episodios. Entonces, también es una muy buena idea. Y luego están los eventos de video, que estos son eventos en vivo, que los tienes que hacer a través de un tercer proveedor, como por ejemplo, ya les he dicho yo que utilizo StreamYard, y con StreamYard ustedes producen aquí para salir en vivo en su perfil. Y también, cuando ustedes tienen invitados, ellos si tienen su cuenta y su perfil en LinkedIn, lo pueden transmitir al mismo tiempo desde tu plataforma. Así que, si se fijan ustedes, tenemos muchísimas oportunidades para crear contenido, para compartirlo, para dejarnos ver, para hacernos elegibles, y también, como no, para crear comunidad profesional, contactar con personas para interactuar entre ellos, y después crear proyectos muy interesantes. Así que, ahí se los dejo. Sí les recomiendo mucho que hagan contenido profesional, que robustezcan su perfil, bien sea si ustedes están buscando una posición de trabajo en una organización, o si prestan servicios profesionales, como es mi caso. Esta es una gran plataforma, y tenemos muchos recursos para crear contenido, que nos habilitan para mejorar nuestra propuesta. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye, bye.